Muevelo, muevelo, muevelo lento Baby me gusta tu movimiento Muevelo, muevelo, muevelo lento Haces que me ponga muy violento Muevelo, muevelo, muevelo lento Baby me gusta tu movimiento Muevelo, muevelo, muevelo lento Haces que me ponga muy violento Desde las seis de la tarde me empiezo a vestir Para que con mis amigos yo vaya a compartir Esa noche, baby, me quiero divertir Hasta que amanece yo me vuelvo a dormir, yeah Disfruten la noche, mamacitas Pidan lo que quieran si algo necesitan Ando con mis amigos, pero yo quiero una cita No me rechaces, dime que sí, bebecita Mueve esa cintura, baby, estás bien dura Cuando tú la mueves, mami, es una locura Eso me fascina y yo me provoco Como tú lo bailas, baby, me vuelves loco Muévelo, muévelo, muévelo lento Baby, me gusta tu movimiento Muévelo, muévelo, muévelo lento Haces que me ponga muy violento Muévelo, muévelo, muévelo lento Baby, me gusta tu movimiento Muévelo, muévelo, muévelo lento Haces que me ponga muy violento Dime que si no te hagas derrocar Baby, de mí no te vas a enamorar Porque contigo solo quiero chingar Puedo morirme mañana y hoy quiero disfrutar Ey, 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 baby Yo te vi entrar a la disco y supe que eras para mí Ey, 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 hey, mami Muévelo, es bien rico, que eso me fascina a mí Ey, 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 baby Yo te vi entrar a la disco y supe que eras para mí Ey, 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 mami Muévelo, es bien rico, que eso me fascina a mí Y muévelo, que eso me fascina a mí Y bailalo, que yo estoy solo para ti Muévelo, muévelo, muévelo lento Baby, me gusta tu movimiento Muévelo, muévelo, muévelo lento Haces que me ponga muy violento Muévelo, muévelo, muévelo lento Baby, me gusta tu movimiento Muévelo, muévelo, muévelo lento Haces que me ponga muy violento Yeah, dímelo Kike Este es la base de control Este es Sushi Baby Mi soldado nunca me abandona